Bienvenidos amigos y suscriptores de YouTube, aquí Darcelas con un nuevo video. Esta vez es el aviso de los juegos con Gold del mes de junio de 2019 confirmados. Ya saben que estos videos no tienen video tal cual, o sea gameplay ni nada. Simplemente son videos prácticos para que sepan que juegos son los que van a regalar. Y en la portada del video les dejo ya la miniatura. Entonces, el primer juego es para Xbox One, es el NHL 2019. El segundo juego sería de 360 y es el Portal, mejorado para Xbox One. El juego es originalmente de 360 y es mejorado para One. Entonces estos dos, NHL 2019 y Portal, serían los de la primera quincena de junio. Y los de la segunda quincena serían de Xbox One Rivals of Eater. O Eater, que es una especie de Smash Brothers pero sencillo para Xbox One. Y el segundo juego de 360 sería Earth Defense Force 2017. Es este de bichos que atacan la tierra y demás. Y este sí se supone que es retrocompatible pero no sé si esté mejorado. Entonces, bueno. Primera quincena de junio, NHL 2019 y Portal. Segunda quincena de junio, Rivals of Eater. Y Earth Defense Force, o sea, Fuerza de Defensa de la Tierra 2017. Y pues ya saben, suscríbanse, voten positivo, nos vemos en línea. Activen las notificaciones, saludos a los suscriptores y amigos. Y nos vemos en línea. Les dejo en la portada la imagen de los juegos para que la ubiquen. Y nos vemos en línea. Gracias. Gracias.